Bueno, nosotros somos de la cooperativa Vamos Andar, yo soy Aucam, hoy venimos acá a reclamar principalmente, entre otros reclamos, el descuento a nuestros compañeros de la cooperativa, fundamentalmente por no acatar las órdenes que así lo dijeron los funcionarios, las órdenes del intendente, de salir a la calle, a trabajar, sea como sea, estén como estén, y hoy la realidad es que los compañeros los quieren hacer salir a laburar en la calle sin la ropa adecuada, sin las herramientas, sin los materiales, con el único fin de mostrarse en un año electoral donde todas las fuerzas van a querer labrar su imagen. Por eso nosotros nos opusimos, ya que nosotros venimos pulsando alternativas de trabajo que genere un ingreso productivo para nuestros compañeros, principalmente que tengan una perspectiva de persistir y subsistir y no tener más de un plan social. Y justamente por tener esa política de querer avanzar con la tecnificación de herramientas, generar carpintería o lo que era, y distintos productivos, este mes nos han descontado 1.100 pesos de los miserables 2.000 pesos que deberíamos cobrar. Y la realidad de nuestros compañeros que están muy calientes porque ya a esta altura del mes no tienen un peso y no saben qué llevar a la mesa de sus casas. Por eso hoy estamos acá reclamando la inmediata devolución de los 1.100 pesos descontados con nuestros compañeros y que se implementen políticas reales que atiendan la necesidad de los barrios y la necesidad de los compañeros que tienen una importante necesidad y no aportada que están en el programa. Venimos a hacer un reclamo acá al municipio porque necesitamos que nos den una respuesta del descuento que nos hicieron y que nos expliquen el por qué no hicieron el descuento. Porque nosotros a trabajar venimos todos los días. Las necesidades son muchas porque ellos nos dicen vayan a trabajar en la calle pero no nos dan las herramientas necesarias, no nos dan la ropa, no nos dan las cosas que necesitamos para trabajar realmente. Y estamos haciendo muchos emprendimientos, se están haciendo emprendimientos de panadería, capistería, nuestro grupo, bloqueras, pero pedimos una bloquera y tampoco nos dan. No nos dan, porque a nosotros no nos dan ninguna respuesta positiva. Siempre ellos venimos al lado negativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!